Perfecto, vamos con la frase del día. La frase del día, ¿quién la habrá dicho? La frase del día, ¿no? Otra, no. La realidad es mejor que la fantasía. Gabriel, no sé si convertimos la fantasía en nuestra realidad. Bueno, está rara la frase esta, ¿no? La realidad es mejor que la fantasía. Gabriel, no sé si convertimos la fantasía en nuestra realidad. Bueno, está bien. A no, a no, a no, a no.